Queridos hermanas y hermanos, en este primer bloque de presentación de la Iglesia de San Patricio, presentamos a la hermana Esther Olmos con esas meditaciones tan amorosas, tan profundas y ese amor que tiene a Dios y a la Señora Virgen. Aquí, la Señora Esther Olmos. Oh Yahvé, tú que te agotas a través del tiempo y del espacio para alcanzar el alma y seducirla. Encontrarte a ti, oh Yahvé, es el inicio para mí de sentir y vivir de otra manera. Encontrarte a ti es asomarse a tu abismo de luz y libertad. Soy criatura y soy tu sierva. Tengo que servirte, mi Señor. Soy libre, también tengo que elegir. Quiero encontrar el sentido profundo de tu pasión, oh Jesús, en mi vida de fe, y así encontrar también el sentido a mi dolor. Quiero estar en Getsemaní y sentir tus pasividades internas, Jesús, tu tristeza, tu miedo, tu aburrimiento, tu asco y ausencia de Dios, para purificar mi alma en el dolor y humanizar mi corazón. Líbrame, Señor, de la envidia del cenedrín, de la soledad de mis amigos y del tribunal de la ingratitud del mundo. Amén. La dicha que busco a tu lado, Jesús, no la puedo encontrar. Camino por montes, cruzando los mares, y no está en ningún lugar. Yo siempre en mis sueños te quiero encontrar, no importa, dentro del mar. Yo quiero tu amor, alcanzar mi Jesús y ser feliz al final. Es tu amor, mi Señor, lo que yo busco, mi Dios, lo que yo quiero alcanzar. No me lo vas a negar, no me lo vas a negar, no me lo vas a negar. Es tu amor, mi Señor, lo que yo busco, mi Dios, lo que yo quiero alcanzar. No me lo vas a negar, no me lo vas a negar. Yo voy preguntando, queriendo saber, dónde encontrar tu amor. No me lo vas a negar, no me lo vas a negar. Tú es vivo pensando que lo he de tener. No importa el tiempo, Señor. No hay nada en el mundo ni amor tan profundo que el que Jesús me da. No hay nada en el mundo ni amor tan profundo que el que Jesús me da. Que miro a lo lejos y suspiro por ti, sé que ya llegará. Es tu amor, mi Señor, lo que yo busco, mi Dios, lo que yo quiero alcanzar. No me lo vas a negar, no me lo vas a negar. Es tu amor, mi Señor, lo que yo busco, mi Dios, lo que yo quiero alcanzar. No me lo vas a negar. No me lo vas a negar. Es tu amor, mi Señor, lo que yo busco, mi Dios, lo que yo quiero alcanzar. No me lo vas a negar. No me lo vas a negar. Es tu amor, mi Señor, lo que yo busco, mi Dios, lo que yo quiero alcanzar. No me lo vas a negar. 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 Summar.